Hola, ¿qué tal amigas, amigos? Un placer saludarles. Sí, está en ACM Canal 54. Mire, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió un fallo por unanimidad para que sean, bueno, estaban considerados de uso restringido, que por ser de seguridad nacional. Y resulta que, si usted recuerda el desafuero del presidente Andrés Manuel López Obrador, 2005, 2005, aparte de documentos sensibles de las elecciones 2012 y del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, el CISEN, que nos podemos llevar grandes sorpresas con esos archivos, pues van a tener que darse a conocer a la opinión pública. Esto ocurre luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación debatió sobre el particular y consideró que los documentos en cuestión hubo una inconformidad, que en este caso fue el asesor jurídico de la Presidencia de la República con el periodo de Peña Nieto y del propio Vicente Fox Quesada. Fíjese lo que se va a dar a conocer. ¿Cómo fue que operaron la elección 2005-2006 para que quedara Felipe Calderón? ¿Y cómo es que el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, el CISEN, operó? ¿Y las elecciones 2012? ¿Cómo fue que nunca se dieron cuenta del caso Monexgate, entre otros, y muchos temas que van a salir? Así se discutió al seno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación este tema. Le doy la votación incluso. Cheque usted lo que dijeron. ¿Qué pasó? Ahí está. Porque en realidad en ningún momento el recurrente acredita, ni siquiera focaliza su impugnación a la violación a una cuestión de seguridad nacional, sino a otras reservas, sino a la falta de exhaustividad de la resolución. Y en realidad no hay ni siquiera un intento por encuadrar que la entrega o por acreditar que la entrega de la información que hace o que haría, en su caso, la Unidad de Inteligencia Financiera, atenta contra la seguridad nacional en cualquiera de sus supuestos. Sino, como ya se señaló, pues un poco divaga en otro tipo de consideraciones como lo es que viene información de instituciones financieras o bien que contiene información reservada y confidencial. Esto, per se, no tiene que ver, digamos, en automático con causales de seguridad nacional. Y en ese sentido, creo que la parte medular del proyecto sería en el sentido de decir, efectivamente, más allá de una prueba de daño, como lo dijo, es que no hay una causal, primero, invocada de seguridad nacional y, segundo, acreditada en el sentido de que se pondría en riesgo este elemento. Con el sentido del proyecto, apartándome de consideraciones y con un voto concurrente. Con el proyecto. Con el proyecto. De acuerdo con el proyecto. Con el proyecto. Señor ministro presidente, me permito informarle que existe unanimidad de votos a favor de la propuesta. El señor ministro Gutiérrez Ortiz Mena en contra de algunas consideraciones, denuncia voto concurrente. La señora ministra Ortiz Alfa en contra de algunas consideraciones. El señor ministro Aguilar Morales con una consideración adicional. Y la señora ministra Piñera Hernández en contra de consideraciones y con anuncio de voto concurrente. Así fue como votaron los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el tema que tiene que ver con el desafuero del presidente, del hoy presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo fue que se avaló esta votación? ¿Cómo es que la llevaron? Bueno, es que había una inconformidad. Declararon la información reservada. Se imagina el INAI, el llamado Instituto de la Transparencia, en contra de que se conozcan los documentos reales respecto a esto. Van a abrir documentos sobre el desafuero del presidente Andrés Manuel López Obrador y la elección de 2012. La Suprema Corte aprueba hacer también públicos documentos sobre el CISEN. Afirma que no se vulnera seguridad nacional como lo aseguró la Consejería Jurídica de la Presidencia. Dar a conocer documentos del anterior Centro de Investigación Nacional, el CISEN, hoy Centro Nacional de Inteligencia, del desafuero de 2005 y las elecciones de 2012, relacionado con el presidente López Obrador, no vulneran la seguridad nacional del país, y mucho menos del titular del Ejecutivo, como lo consideró en su momento la Consejería Jurídica de la Presidencia. Al analizar dos recursos de revisión en contra de las determinaciones del Instituto Nacional de Transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, el INAI, de entregar la información, cinco documentos del desafuero y doce de las elecciones, a una petición, los ministros decidieron que debe entregarse la información al considerar que los argumentos de la Consejería carecen de pruebas. La votación la escuchó usted, once votos a favor. Es decir, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que debe darse a conocer esta información. La Consejería Jurídica de Presidencia de la República consideró que entregar los documentos causaría un daño y ponen en riesgo la seguridad nacional, al darse a conocer normas, métodos, fuentes de investigación y documentos utilizados para la obtención de la información. El proyecto presentado por el ministro Luis María Aguilar Morales menciona que no se justifica ni se aprecia que, al dar a conocer los documentos, se afecte la seguridad nacional a través de métodos de investigación realizados por áreas de inteligencia del país. No basta con su contenido, no basta con que su contenido tenga origen o se relacione directamente con las materias expresamente protegidas por la ley. Lo interesante en este caso, aquí mire, dice el proyecto, también menciona que en este caso no se aprecia que alguno de ellos señale o se refiere explícitamente a normas, procedimientos o métodos del Centro Nacional de Investigación. Ni se cita ninguna fuente de investigación, sino que únicamente se refiere a hechos específicos e incluso se relacionan con acontecimientos que, en su momento, fueron de conocimiento público y se dio seguimiento por parte de los medios de comunicación. Se concluye que es justa la decisión del Instituto de revocar el periodo de reserva y ordenar que quede disponible la información. Además, el proyecto que fue aprobado aclara que la información no se hace entrega al crimen organizado y que no se vulnera la seguridad nacional de quien ahora es presidente de la República, ya que la información desde el momento en que se comenzó a dar a conocer fue pública. Sobre el tema, la ministra Loreta Ortiz dijo que estoy de acuerdo en declarar infundado el recurso. Los documentos 2005-2012 no ponen en riesgo la seguridad nacional porque no se ponen en riesgo métodos de investigación de áreas de inteligencia del gobierno. Así votaron y esto opinaron, se los dio a conocer de manera puntual qué dicen los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El mismo ministro presidente se manifestó a favor del proyecto y solamente se parece algunas consideraciones. ¿Qué es un voto concurrente? Bueno, que de acuerdo al proyecto presentado por el ministro en turno, a quien le correspondió el trabajo, pues las consideraciones son parte de los argumentos jurídicos que da el ministro al presentar su proyecto. Votado a favor por unanimidad, vamos a conocer temas del CISEN, de la elección de 2012 que será muy interesante, pero sobre todo hay un tema que quedó muy pendiente en el ánimo colectivo de la sociedad mexicana que fue la elección del 2005, periodo de gobierno 2006-2012 de Felipe Calderón, sí, del expresidente de México. Ahí fue del dominio público que Vicente Fox Quesada, en aquel entonces presidente de México, había dicho que sí, que él metió las manos para que ganara Felipe Calderón. Luego está también ahí metido en ese mismo contexto Diego Fernández de Ceballos, aquel que dijo, ¿para qué? ¿para qué damos a conocer? Son papeles, hay que quemarlos. Eran las boletas, eran los tiempos de voto por voto y casilla por casilla, que prácticamente algunos ya ni se acuerdan y no es pasado remoto, es pasado reciente. Vamos, terminó Peña, pero atrás de Peña había terminado Felipe Calderón. Estamos hablando 2012, 2005, 2006, hasta Vicente Fox entrarían en este tipo de documentos que se van a dar a conocer y que estaremos atentos, porque así lo ordenó la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Consideró no es procedente que haya una violación a la Constitución del país, que se ponga en riesgo la seguridad del país, nada. Se da a conocer todo. ¿Cómo intervino Vicente Fox en la elección de 2005? Lo vamos a saber. ¿Qué pasó en la elección de 2012? Lo vamos a saber. La calle esa que intentaba destrabar el hoy presidente de la República para conectar a la ciudadanía con una clínica, con un hospital, lo vamos a conocer a detalle, porque todos esos documentos están en poder de diferentes dependencias. El Instituto de la Transparencia reservó. ¿Por qué? Porque así lo pidió el asesor jurídico de Peña Nieto y de Felipe Calderón. Y si me apura tantito, hasta de Vicente Fox. Los tres están involucrados en estos hechos. Más allá de todo esto, los famosos documentos que nunca se dan a conocer del CISEN estarán también a disposición de quien los haya requerido. Y podrán ser públicos, porque así lo establece lo que dictaminó la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esos fueron hechos que se dieron a conocer a través de los medios de comunicación. Es como, por ejemplo, y valga la expresión, estos audios que ha dado a conocer la gobernadora de Campeche, la de Asasores, esos mismos audios se dieron a conocer hace tiempo en el periódico La Jornada. Sí, un medio de comunicación nacional. Y sin embargo, ahora dicen que son nuevos. No sé si se habían dado a conocer. Incluso recuerdo haber hecho alguna información para usted relacionada con nada más que solamente creo fue uno o dos audios los que dieron a conocer como hechos que generaban escándalo. Y en aquel entonces prácticamente pasaron desapercibidos. Hoy las cosas han cambiado y no pasan desapercibidas muchas cosas. Aquel famoso desafuero al presidente López Obrador aquella multa que tuvieron que pagar los propios panistas porque sabían de la inconformidad social que había por ese hecho y de aquella frase del hoy presidente López Obrador digo hoy presidente porque en aquel entonces fue candidato. Cuando compareció a la Cámara de Diputados se dijo no soy ingenuo conozco perfectamente que trae en línea de cómo votar sin embargo pues vamos a dejar que la historia los juzgue a ustedes y a mí y la historia se encarga de juzgar parejo. Pero parte de todo lo que se llevó es que es sumamente interesante quienes operaron quienes estuvieron detrás la operación política pues quienes soltaron la orden quienes dieron la orden quienes ejecutó como fue la cadena de mando en aquel entonces quien era el presidente de la Cámara de Diputados de la Cámara de Senadores eran los tiempos del PRIAN estaban de plácemes no querían perder el poder el PRI no lo quiso disputar en 2006 y se lo dieron a digo se lo dieron porque siempre estuvo la sospecha y hasta el día de hoy sigue la sospecha de que Felipe Calderón no ganó la elección de hecho en términos porcentuales pues que fue el 0.5% o sea nada unos cuantos votos en contra de tantas irregularidades por supuesto que la se pueden dar las suspicacias que es que es natural y que todo eso y todos esos documentos quedaron reservados fíjese el Instituto de la Transparencia reservó por órdenes del presidente de la República de aquel entonces quien era Vicente Fox y quien siguió Felipe Calderón y la elección de 2012 no bueno esto se va a poner sabroso y lo ordenó el máximo tribunal de justicia del país la Suprema Corte de Justicia amigas amigos estaremos atentos a los documentos para darlos a conocer aquí en ACM canal 54 yo regreso regreso más tarde con más con más información para darlos a conocer a los documentos para darlos a conocer